Gracias Carla, vamos a platicar ahora sobre esta entrevista especial que le realizó nuestro compañero René Fernández a Rafael Sobis, refuerzo brasileño de los Tigres, quien quiere destacar con el equipo Aurea Sur. Apenas ha jugado 135 minutos con la piel felina, pero ese tiempo le ha bastado a Rafael Sobis para confirmar que tomó una de las mejores decisiones en su carrera futbolística. Yo tenía otras ofertas de otros equipos, hasta de México, y la verdad que escogí el mejor equipo. Hoy me siento muy bien, la ciudad, la casa, todo tranquilo. Y me está gustando, la adaptación está siendo muy buena y poco a poco espero mejorar también. El refuerzo brasileño de Tigres está feliz en su nuevo club, con su nueva afición, esa que lo dejó impactado desde el primer instante. Es único, ¿no? No me había tocado eso, lindo, el estadio lleno, es lindo, no sé, parece mucho Europa, ¿no? Tocado, pero es diferente, no sé explicarte, pero el ambiente aquí es lindo y es raro, ¿no? Un equipo que siempre cuando juega en su casa el estadio está lleno. Balón larguísimo que lo alcanza el argentino, hace Tumelaco, ole, sigue Damián, atrás, atrás, Sobis... Le regaló el balón... Del gol, se quedó muy cerca en la que fue su presentación en el uni, y aunque no se presiona, sí sueña con estrenarse pronto como goleador del equipo. No tengo prisa, ¿no? Yo creo que si me pongo a pensar en eso, puede ser que no me haga bien, no sé, la ansiedad. Y cuando menos esperar, un balón me va a sobrar, un rebote o algo, y esperamos entrar a este próximo partido tranquilo, y ojalá haga mi gol. Para eso, el delantero contará con una motivación extra desde las tribunas del estadio, con la presencia de su familia, que ya está en la ciudad. Voy a mi casa, mis hijos me están ahí esperando, y eso no hay, no hay cosa mejor que eso, entonces yo estoy feliz. Ellos están ahí adaptándose, están muy a gusto también, y ojalá me ayuden también, que me traiga un poquito más de esperanza. La historia de Sobis como Tigre apenas comienza, pero al final de la misma, espera haber dejado una huella, que perdure por siempre. Y ojalá gane títulos y me quede aquí el máximo de tiempo posible. René Fernández, Noticieros Televisa.